Bueno pues estamos aquí en Guanajuato Capital, usted lo sabe, invitados por la cumbre del vino Catar México en el pórtico espléndido del Teatro Juárez. Es Guanajuato y es imposible no entrar a otros temas, están conmigo, los vimos pasar aquí por la calle y les dijimos a ver vengan un rato a platicar en lo que también continuamos con el tema del vino porque sabemos que hubo un accidente y está retrasado el vehículo que traía a los invitados especiales a esta cata, pero vamos a aprovechar el tiempo para hablar de otras cuestiones, de política, de cuestiones públicas en la capital del estado donde bueno pues en cualquier café siempre es posible sentarse y empezar a grillar abiertamente. Y están con nosotros ni más ni menos que Ramón Izaguirre, colaborador de Zona Franca, síndico en el Ayuntamiento de Guanajuato y Carlos Ortiz, regidor del Partido Verde en la capital del estado, también un gusto Carlos tenerte aquí, te sorprendimos ya, espero no haberte sacado de alguna compromiso importante para venir a platicar. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, como bien lo dices, escuchaba el ven-ven y no sabía por dónde era, aquí con este monumental Teatro Juárez, estas columnas preciosas que estamos un poquito aquí escondidos, pero contentos de estar aquí y sobre todo en tu programa. Protegiéndolos del frío porque está fresquito. Pero ahorita ya nos vamos a catar un vino en unos momentos más. Ramón, gracias, como siempre. No, al contrario, Alberto. Además es viernes y es viernes de mesa, de interlínea, ¿no? Bienvenidos a Guanajuato, qué gusto tenerlos por acá y qué gusto no tener que ir hasta allá. Bueno, aproveche. Más con la carretera y con estos temas de ti. Aprovechando. Un día sí y otro también se complica el tráfico por accidentes, ¿no? Creo que esta es una de las carreteras ya más complicadas del país, de por sí, ya por el tráfico y, bueno, por la serie de accidentes, ya moverse de León para acá o de aquí para León. O, bueno, en realidad es el tramo Irapuato-León y la concurrencia con Guanajuato. Bueno, pues es… puedes hacer cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Por eso es importante esta construcción del eje metropolitano, muy retrasada para mi gusto, por la necesidad ya urgente de tener una vía alterna, pero que ahora se complica porque pues también están derribando árboles, Carlos, que es un tema que también a ustedes les importa en la agenda del Partido Verde, ¿no? Sí, definitivamente hemos visto en las redes sociales como equipo pesado están derribando estos mesquites, ¿no?, de trascendentes de muchos años, en el cual el Partido Verde no está en contra de esta infraestructura vial y todo, pero siempre con una manifestación de impacto ambiental, siempre cuidando el medio ambiente en pro de la sustentabilidad y creo que tendrían que demostrar estos permisos, demostrar estos trasplantes, sobre todo de especies en protección, como lo son estas que estamos viendo. Aquí lo vivieron con una gasolinera, hace no mucho que hubo también una polémica y esto me lleva a un tema, la atracción de inversiones, pues que parece una prioridad y que es importante para cualquier entidad, facilitar la instalación de negocios, de servicios, dentro de una dinámica económica, bueno, no tendría por qué ser contraria tampoco a la preservación del medio ambiente, ¿no? En León estamos en una polémica fuerte por un nuevo centro comercial, pretende ser el más grande del centro del país y tanto el gobernador, perdón, Miguel Márquez como el alcalde Héctor López, pues han estado defendiendo un poco el tema de la inversión, independientemente de esta, o más bien contestando a los críticos que objetamos y nos incluimos nosotros en Zona Franca, porque lo hemos hecho, que se pase por encima de muchas cuestiones elementales, que no se respete la planeación, que no se calcule el impacto vial que pueden tener este tipo de infraestructuras y que no se calculen los daños ambientales. Yo creo que en buena medida, primero es una falta de imaginación, o sea, el no saberse incorporar al medio ambiente existente y entonces optar por lo más fácil, derribar todo lo que implica el medio ambiente para partir de cero y partir de explanadas donde no haya absolutamente nada, y entonces levantar los muros, en lugar de ver cómo se integra el medio ambiente. Mira, Guanajuato tuvimos un caso patético, Arnoldo, lo que se hizo en el Parque Embajadoras, la rehabilitación de un parque implicó el derribo de árboles, cuando se supone que la rehabilitación pues tiene que ser a partir del entorno arbolado que hay como la materia prima. Es lo que se quiere preservar. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que primero es una falta de imaginación enorme de quien hace estos proyectos, la falta… O de capacidad técnica. O de capacidad técnica, ¿no? Correcto. Porque hay ingeniería ambiental ya. Sí, ese es un problema, yo creo que en lo que veo en los municipios, obra pública se dedica a construir, no importando qué es lo que se va a encontrar, pero debe haber este medio ambiente, como bien lo menciona, un proyecto sustentado en qué es el medio ambiente para protegerlo, ¿no? O sea, el hacer esta… tratar de modificar muchas veces la banqueta es más fácil que se mueva a que se mueva el árbol, pero no, el diseñador que está en una computadora, él quiere que se vea derecho por seguir unas líneas, ¿no? Y esto lleva a una falta de planificación, ¿no? Y Guanajuato, que es una ciudad llena de quiebres y de callejones y de curvas, pues eso es particular. Entonces, es una planeación ambiental y urbanística, ¿no? Totalmente. O sea, el cómo adaptarte a lo que ya el medio ambiente de por sí te aporta y el cómo planear en términos urbanísticos, en la complejidad de una ciudad, bueno, como en el caso de Guanajuato, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, creo que nos está faltando muchísima planeación en todos sentidos y muchísima creatividad. O sea, de veras, seguimos partiendo de mejor arrasar y construir que integrarnos como parte incluso del medio ambiente, ¿no? Bueno, el tema no empieza con los políticos, la falta de imaginación no está ahí primero que nada. Sin duda, ¿no? Sí, yo también aquí me gustaría sumar. La ciudadanía cada vez está más preocupada por su entorno y eso nos ayuda, nos beneficia y nos da este aliento a los que estamos ahorita dentro de la política en hacer estos proyectos sustentables. Cada vez tenemos más movimientos de cuidando su entorno, sus colonias, sus áreas verdes y eso está ayudando a generar esta concientización que mucha falta nos hace, sobre todo con las nuevas generaciones que vienen, ¿no?, creciendo y que ya hay esta concientización sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, está llevando a que los proyectos ya vengan con otro sentido común, ¿no? Bueno, y en Guanajuato, ¿cómo les va en este sentido? ¿Cómo va la obra pública en la capital? ¿Vemos todavía la de Fecio está acá arriba de Casa Colorada que no lo acaban de solucionar, ¿no? Sí, que creo, hasta donde yo tengo información, ha habido ya un acercamiento de la empresa con el INAH, con la delegación del INAH, buscando acuerdos, falta concretizarlos con la parte del ayuntamiento, con la parte municipal, habrá que avanzar en ello. Y yo creo que, bueno, nos falta mucha planeación, nosotros entramos con un plan prácticamente desmembrado, prácticamente desaparecido, costó mucho trabajo echarlo a andar, y ahí vamos poco a poco, y yo creo que, bueno, de los grandes proyectos que se han puesto sobre la mesa, uno de los problemas que hemos, pues, manifestado algunos de los integrantes del ayuntamiento es eso, ¿no?, la falta de que pasen por la mesa del IMPLAN, la falta de que haya los estudios. Sin embargo, también debo reconocer, Rondón, la disposición del alcalde de decir, bueno, que pasen, que se analicen, y estamos precisamente en torno de dos proyectos que el alcalde ha planteado como importantes, que son dos estacionamientos, esperando las mesas de trabajo que anunció el alcalde que habrá... Que mucha falta le hace falta a esta ciudad, ¿no? Sí, pero bueno, habrá que, una de las cosas a analizar es, sin duda, dónde acomodar los carros, pero buscar que esto se integre en un programa de movilidad en el que, pues, se beneficie todo. Apostar a la ciudad peatonal. Digo, estas zonas se disfrutan mucho. Pueden seguir Guanajuato por esa línea si se construyen estos estacionamientos de una forma razonable. Yo creo que sí, o sea, primero el peatón, ¿no? Primero la persona... Por cierto, qué padre se ve sin toldos toda la zona del jardín. Definitivamente, sí, yo creo que se ha hecho una limpieza de espacios urbanos muy importante, aunque de repente se ocupen, pues, efímeramente en este tipo de eventos. O sea, el chiste es también ocupar la ciudad en ciertos eventos de manera ordenada, de manera, pues, organizada, incluso con los propios prestadores de servicio. Pero yo sí creo que en todo esto hay que ponderar primero al peatón y después al automóvil, y no al revés, como suele o como hasta inercialmente se sigue haciendo. Sí, totalmente. Como bien lo mencionas, hay que priorizar al peatón. Guanajuato es el peatón. Por eso también, de igual manera, celebro que el presidente haya pronunciado, o sea, a favor de estas mesas de trabajo, que estamos ya para trabajar en ellas cuando él lo indique, cuando él lo indique, y involucrar a la ciudadanía nuevamente, ¿no? Pero sobre todo este toque del peatón. Yo creo que tenemos que priorizar el tema del peatón y sacar los vehículos, ¿no? O ver, pero sin embargo, esta zona de caminar, de disfrutar Guanajuato, que como bien lo dices, celebramos los empresarios muy comprometidos con esto, con este tema, llegaron a retirar sus toldos. Toldos, sombrillas. Toldos y sombrillas, es correcto. Entonces, pues muy bonito, disfrutándolo. Ellos también están conscientes y listos para trabajar en lo nuevo que Lina les indique y, pues, poner orden dentro del primer cuadro de la ciudad, que fue uno de los compromisos del alcalde, ¿no? Muy bien. Y en el cual, además, Ardón, lo hemos caminado, y hay que reconocerlo, muy, muy de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo creo que Sergio Tobar, el delegado, ha sido un factor muy importante en el meter orden en la ciudad y el trabajar en conjunto con la instancia federal también ha sido un gran aliado, ha coadyuvado muchísimo en este proceso. Y ahora el chiste es eso, ¿no? ¿Cómo integrar todavía más al peatón y cómo integrar un factor que es importantísimo en esto, en la movilidad, el transporte público, ¿no? Un mejor transporte público para la ciudad. Sí, hacer obras sustentables es un reto en cualquier municipio. En Guanajuato lo es dos o tres veces más por el tipo de ciudad que hay que preservar, ¿no? Definitivamente. Que además es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Al contrario. Que hayan aceptado esta provocación rápida de venir a platicar. Al contrario, Ardón. Ramón, con más entrenamiento, Carlos, pero pues te invitamos más seguido para que también... Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. ...de tres a estas mesas de debate, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, encantado de la vida de estar con ustedes aquí, con todos tus televidentes. Vamos a seguir porque tenemos ya algunos de los entrevistados que vienen un poco retrasados. Ya vamos a platicar con ellos. Regresamos a los temas del vino, dejamos los de la política, que nunca están lejanos. Nunca están lejanos, afortunadamente. A disfrutarlos. Gracias a Carlos Ortiz, regidor del Partido Verde en Guanajuato Capital. Y por supuesto a Ramón Izaguirre, síndico del Ayuntamiento de Guanajuato. Hago una breve pausa. Regreso.